Con harto ruido. Ahí se pasa el ruido. Ahí bajo el ruido. Oh, mortal. ¿Qué pena la toma? ¿Lo estáis filmando? Ese es como... El volcán. Ese es como hielo. Dejó de sonar, así que esperamos que no siga tirando pulso. Pura ceniza. Ojalá quiera. Tenemos que soplar desde el baño. Siendo pasadita a las cuatro y media de la tarde aproximadamente, el volcán de Chillán se tiró su pulso. Con sueno. Con sueno, con sueno. Yo no lo había visto. Tan grande, cosas de ese no. Nunca. Tan grande así, ¿no? Chiquitito. Pero ahora, muy, muy grande. Y eso, baja aquí, a la altura de este cerro, va a salir la ceniza para todos lados. Gracias. Gracias.